buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy por petición de diana victoria tenemos marian serie dirigida por samuel bodin y protagonizada por lucy beijana tiffian de bois mariel hermes meyer y alban le noire digo yo saber con una duración de 45 minutos por episodio del género terror fue estrenada en el 2019 se chozó no se dan el cauchemar de pibón y el joven marian si el sorciera privado con el aire y chris y bouquins con él todo empieza en el de un pueblo francés con marian arrancándose los dientes en la cocina de su casa como si pensara que iba a ir el hada de los dientes a traerle alguna monedita bueno o va a ser que no luego la historia vuelve hacia emma la famosa autora emma larsimon quien termina de escribir la última novela de la serie de terror más popular en todo el mundo ha escrito la novela final en su popular serie de libros sobre una bruja malvada llamada marian ella quiere retirarse del horror y con suerte las pesadillas que le han estado atormentando desde la infancia pero el anuncio de su retiro ha causado una ferocidad en sus pesadillas como nunca antes y un extraño encuentro con una amiga de la infancia deja a emma obligada a enfrentar sus miedos yendo al único lugar donde juró que nunca volvería a ir a su antiguo hogar elden a partir de aquí emma es acosada por eventos trágicos de su pasado y regresa a su ciudad natal sólo para descubrir que algunos de los eventos de su historia comienzan a hacerse realidad a medida que se sumerge más y más la verdad detrás de todo esto aparece el inspector ronald también empieza a reconstruir todos los puntos lo que lleva a su enfrentamiento climático con el espíritu maligno de marian durante su regreso emma descubre que el espíritu maligno que le hace a ella en sus sueños haciendo su vida imposible también está sembrando el caos en el mundo real el espíritu que le ha acechado desde la infancia es marian una bruja que se incorpora en las armas de sus presas en premisa esta serie es espeluznante perturbadora y llena de sangre mariano pierde el tiempo dirigiéndose directamente al horror y desde la escena de apertura esta serie realmente hace todo lo posible para ofrecer un emocionante y impredecible viaje en su primer capítulo la serie también tiene algunos sustos bien trabajados y por supuesto todos los clichés habituales que esperarías de este género pero se introducen de tal manera que realmente no te importa dada la efectividad de la atmósfera para atraernos a todos en este mundo tan espantoso las expectativas de esta serie eran altas al decir que la gente realmente estaba asustada y que los trailers parecían prometedores y lo podéis ver en youtube y claro después de verlo no duden comenzar el primer episodio fue de primera categoría la atmósfera espeluznante estaba allí y el puntaje utilizado fue tan clásico como el infierno para hacerlo lo más aterrador posible si hay algunas escenas de miedo y están en los tres primeros capítulos a lo mejor también en el séptimo sexto pero entonces la historia no evoluciona como tú creías que debería evolucionar es la misma historia predecible de brujas demoníacas con algunos personajes desagradables y superficiales aparte de la primera dama que interpreta a marian y felicitaciones a la actriz el personaje principal y sus amigas o dios mío la actuación de mi perro para salir a pasear es más convincente la serie contiene ocho capítulos de 45 minutos cada uno y por lo que sabemos sólo hay una temporada y no va a haber más a no ser que marian se encargue ella misma de los guionistas y del director entonces puede que tengamos una segunda temporada mi valoración de marian es de un 5 sobre 10 a ver la historia se vuelve un desastre a medida que avanzan los capítulos y los personajes realmente no son muy agradables ninguno de ellos la serie tiene giros predecibles pérdida de tiempo niños espeluznantes cantando músicas disonantes una vieja bruja anciana y espeluznantes tiradores de las puertas girando lentamente en primer plano los personajes se comportan a veces de manera completamente ridícula y al final por supuesto fue cancelada que puedo decir más lo bueno lo bueno de la serie es la cinematografía y la banda sonora lo malo personajes con poca profundidad y demasiada dependencia de los sustos nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado